El problema suscitado entre las periodistas mexicano Maxine Wadsar y Ana María Alvarado, respecto al despido de la primera a la segunda del programa, Todo para la Mujer, sigue dando de qué hablar, pues no se soluciona. Desde enero pasado, Ana María Alvarado hizo público que Maxine Wadsar la despidió injustificadamente de Todo para la Mujer, programa de radio donde trabajó durante más de 30 años. Pese a que Ana María Alvarado pidió su liquidación, Wadsar mencionó que ella jamás la corrió y le expresó que podía regresar al programa cuando quisiera, pero no obedeció la primera porque sí la corrió y no había marcha atrás. Como no lograron ponerse de acuerdo amistosamente Maxine Wadsar ni Ana María Alvarado, esta última decisió demandar legalmente y a la fecha no se resuelve nada en alusión a la demanda por despido injustificado. En su programa de YouTube, el periodista Alejandro Zúñiga menciona que ahora Maxine Wadsar habría movido sus influencias para hacer que en Imagen Televisión, donde trabaja Ana María, esta no pueda tocar el tema de la demanda. Me entero que gente de Radio Fórmula por petición de Maxine pidieron a ejecutivos en Imagen Televisión que no le den micrófono a Ana María para hablar del tema. Por eso en los programas donde aparece Ana María no se habla de la demanda, ni del tema, dice Zúñiga. Maxine le está mandando callar. Utiliza su influencia de ser un personaje icónico de la televisión y radio en México para callar sobre esta demanda. Quiere el menor ruido posible, añade Alejandro en su programa de YouTube. El periodista refiere que la imagen de Maxine Wadsar está un poco dañada desde que se dio a conocer que despidió a Ana María. El público dejó de verla como una mujer de paz y sin problemas. Desde enero tiene mala fama. Lamentablemente en medios de comunicación se siguen estos rollos de compadrasgos, es lo que pasó. Ana María recibe indicación de no hablar del tema de Maxine porque ella la mandó callar. Alejandro reitera que espera que esto no termine a favor de quien no se debe y espera también que Ana María Alvarado sea indemnizada como se debe, conforme a la ley. Todos lo tenemos claro, qué pena que esto pase.